Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Para nosotros, para nosotros es elemental que entendamos primero qué significa lo de la fulana pendiente y la ecuación de la recta. ¿Sí? Así de simple. Mira, rapidito, para que entiendas por qué los ejercicios de ecuación de la recta porque generan ese... Voy a poner el negro mejor. Generan que la gente se vuelva loca. O sea, para los que van a ver Mate 1 pronto, los que van a ver matemática pronto, en la lista de reproducción, no. En el curso, o en el tema, mejor dicho, de geometría analítica en Epsilon Plus, en la plataforma, ahí está explicadito, pero con detalle lo de la ecuación de la recta, ecuación de circunferencia, todo lo que se ve prácticamente para el primer parcial. Y hay ejercicios densos que se utilizaron allí para explicar eso. Yo quiero que tú entiendas algo aquí importante con la ecuación de una fulana recta. O sea, todo el mundo se aprende, no, que la ecuación punto pendiente, y menos y cero, igual a m de x menos x cero. ¿Qué? Esto es primer parcial. Tú dirás, no, que esto ya yo lo... Esto es primer parcial. Entonces, lo de calcular la recta tangente a la curva en un punto dado, por eso es que tú necesitas esto. Y si esto es una ecuación de una recta, recuerda, por favor, que esta que está aquí es la pendiente. ¿Ok? Esta que tú tienes acá es la pendiente de la recta, que para nosotros es la derivada de la función. En la sesión de ayer, de live, yo les estuve explicando que la derivada es la pendiente de la recta tangente a cualquier función para el punto que usted quiera. Y la derivada de cualquier función tú la puedes calcular. Entonces tú cuando calculas la derivada de una función, es una razón de cambio, al final es la pendiente de la recta tangente. Es una de las aplicaciones para que tú entiendas de qué trata todo esto. Entonces, ¿qué sucede? Tú ahí dices, mira pana, ¿sabes qué? Ven acá. Cuando yo, vean para que veas lo que te quiero transmitir. Cuando yo coloque esta recta, suponte que esta es la recta tangente a una curva en un punto dado. Ponte tú que la función hace así, mira. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power up. Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Imagínate que esta es la gráfica de la función y aquí está el punto de tangencia y la recta roja es la recta tangente a la curva. en ese punto en particular x. Ese punto en particular x tiene una imagen que es y. Pues no sé, puede ser x igual a menos 2 y el resultado es 1. ¿Qué sé yo? Pero, ¿qué sucede? Yo quiero que tú entiendas lo siguiente. Ese punto en particular, ese punto que te están dando, vale x, y. Y si yo te digo a ti que y es igual a mx más b. Porque genéricamente esta es la manera en que uno suele representar la ecuación de una recta. Este par ordenado, genéricamente, si a mí me da la gana, ese par ordenado, en vez de escribirlo xy, pues si a mí me da la gana, yo puedo escribir eso, vale x y en y vale mx más b. Que si el valor de x es 2 o menos 2, pues la pendiente la multiplico por menos 2, le sumo b y me va a dar la imagen en y. O sea, al final, todos los puntos de la recta satisfacen esto. Esto es la clave del éxito. Entender que genéricamente tú puedes saber el punto de tangencia escrito de esa manera. Entonces a ti te pueden pedir la ecuación de la recta tangente a la curva en un punto dado. Si el punto pertenece a la curva, relajado porque eso es un golazo. Porque la meta es conseguir la pendiente. Porque si usted tiene la pendiente de la recta y el punto por donde va a pasar la recta, tú con eso consigues la ecuación de la recta. Y eso es primer parcial. ¿Qué necesitas tú para encontrar? Repito. ¿Qué necesitas tú para encontrar la ecuación de una recta? Hermano, dígame por favor las coordenadas de un punto por donde va a pasar la recta x, y. Y deme por favor la pendiente. Con estas dos cosas usted consigue la ecuación de la recta. Chao. Ahora, resulta que la pendiente es una derivada, hijo. Ya, eso es todo. La pendiente es una derivada. Ok. Entonces, cuando tú derivas, cuando tú calculas la expresión que es la derivada, que es la pendiente, que es lo que estábamos hablando ayer en la transmisión, en el live. Cuando usted calcula la pendiente, si yo quiero la tangente en el punto 2, por ejemplo. No, mira, yo quiero la tangente, lo quiero la pendiente en el punto 2. En x igual 2. Bueno, derivo todo y al resultado lo evalúo en x igual a 2. Y ese valor me va a dar cuál es la inclinación de la recta en ese punto x igual a 2. Eso es lo que significa el punto de tangencia. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.